Una modelo que rompe estereotipos en Harvard, un hijo que podría ser el gemelo de su madre, y un cuerpo listo para el traje de baño a los 69 años. La genética puede ser una bendición, sobre todo si tus padres fueron portada de voga. Una cosa que notarás en esta lista es que hay un montón de hermanos, porque los buenos genes y las conexiones llegan muy lejos. Y cuando hablamos de hermanos modelos, es imposible hacerlo sin hablar de los Hadid, especialmente de Gigi y Bella. Los tres hermanos Hadid superaron ya lo que consiguió su madre Yolanda. Lo decimos no para desmerecer su gran carrera, sino para destacar el éxito astronómico de sus hijos. Antes de The Real Housewife of Burberry Hills, Yolanda era una modelo muy solicitada que trabajaba en todo el mundo. Fue descubierta por Eileen Ford a los 16 años tras sustituir a alguien en un desfile de peluquería en Amsterdam, y el resto es historia. Yolanda fue modelo durante 15 años antes de dejarlo para criar a sus hijos. Ahora, esos chicos alcanzaron alturas increíbles en la industria que ella dejó. Bella y Gigi son dos de las modelos mejor pagadas del mundo. Gigi apareció en más de 35 portadas mundiales de Vogue, de estilo para marcas como Chanel y Versace, y fue ángel de Victoria's Secret, entre otros grandes logros. Bella, su hermana pequeña, hizo campañas para casas de moda como Bulgari y Dior, participó en el espectáculo viral del vestido de Spray de Coperni y también fue una bomba de las pasarelas. Al igual que Gigi, Bella también fue portada de Vogue docenas de veces, incluidas las ediciones Big Four. Su hermano Enoir también modela e hizo campañas para Valentino, Tommy Hilfiger y más. Estamos seguros de que el nombre de su padre, Randy Gamber, no perjudicó a Kaya Gamber y a su hermano Presley cuando entraron por primera vez en el mundo de la moda. Teniendo en cuenta que el cofundador de Casamigos es él mismo un antiguo modelo, pero Randy se vio eclipsado por el poderío de su madre, Cindy Crawford. Esos niños estaban destinados a la industria, y Kaya estuvo en el radar de la gente muy pronto, lo que no siempre fue positivo para Randy. Kaya fue fichada por I Am She en el 2015, cuando solo tenía 13 años. Debutó en las pasarelas en el 2018, desfilando para Calvin Klein en la Semana de la Moda de Nueva York. Y desde entonces, desfiló para todos, desde Valentino hasta Celine. La primera portada de Kaya en Vogue, París, fue con su madre allá por el 2016, pero consiguió una en solitario dos años después. Una hazaña enorme para cualquiera, y mucho más para una chica de 16 años. Desde entonces, Kaya apareció en muchas otras portadas y realizó campañas con marcas como Alaya y Alexander Wang. Incluso rodó su primera campaña de moda a los 10 años. Su hermano Presley también está captando miradas y realizó campañas para Topman y Calvin Klein después de desfilar por primera vez a los 16 años. Pero Cindy no empezó tan joven. La descubrieron en el instituto, pero no fue hasta que abandonó la universidad para dedicarse a modelar a tiempo completo cuando alcanzó la fama. Y rápidamente, apareció en la portada de Vogue tras mudarse a Nueva York en 1986, cuando tenía 20 años. A partir de ahí, las portadas de revistas, los desfiles y las campañas de moda se sucedieron, convirtiendo a Cindy en una de las supermodelos más importantes de todos los tiempos. Aunque la mayor parte de la atención se la llevó su faceta de actriz, Lily-Rose Depp es, ante todo, una modelo. Y aunque su padre Johnny Depp pueda dar consejos sobre cómo aparecer en pantalla, Lily-Rose también tiene una experta familiar en lo que se refiere al modelaje. Su madre, Vanessa Paradis. Mi idol es mi mamá. Vanessa también canta y actúa, y saltó a la fama por su talento musical a los 14 años. Pero también es una gran modelo que lleva décadas trabajando con Chanel. Incluso fue musa de la colección de alta costura 2023. Su primer anuncio para la marca fue en 1991, y fue lo que la ayudó a alcanzar la fama como joven modelo. Debe ser realmente especial para ella que su hija Lily-Rose no solo se haya convertido en modelo, sino que también sea una chica Chanel. Lily-Rose consiguió su primera sesión de moda allá por 2015, cuando era una joven de 15 años a la que todavía se conocía sobre todo como la hija de Johnny Depp. Aquella sesión para la revista Oyster la llevó a debutar en la pasarela al año siguiente, en el desfile parisino de Chanel Mathias Darts, y para entonces ya se había convertido en modelo de gafas y de una fragancia de Chanel. Desde entonces participó en muchas otras campañas de Chanel y fue modelo de portada con frecuencia. Entre otros, fue tapada de Boca Australia, Elle y W Magazine. El apoyo de Elizabeth Hurley ayudó a su único hijo Demian a convertirse en modelo, pero creemos que son esos genes que le transmitió los que fueron la verdadera ayuda. Desde su pelo castaño ondulado hasta sus ojos azul hielo, los dos se parecen muchísimo. Y cuando tu madre fue modelo de Estée Lauder durante décadas, tener su cara es algo estupendo. A sus 29 años, Elizabeth ya era considerada mayor para la industria cuando empezó a ejercer de modelo en 1995, pero demostró que la edad no es más que un número. Además de su trabajo con Estée Lauderre, Elizabeth defiló para L'Anseline Giotard y fue portada de Ediciones Mundiales de Vogue en más de una docena de ocasiones. También es actriz consumada y una activa filántropa. Demian solo tiene 21 años y la industria funciona de manera diferente para los modelos masculinos, pero se está convirtiendo rápidamente en un nombre conocido por derecho propio. Empezó en el 2019 con una sesión de fotos para la maquilladora Pat McGrath y firmó un contrato con IMG en el 2020. Desde entonces, Demian participó en otra campaña de Pat McGrath y fue portada de Double Vision Magazine. Laila Moss Hack es la única hija de la supermodelo Kate Moss y su ex novio, Jefferson Hack, cofundador y director creativo de Days Media. A menudo conocida simplemente como Laila Moss, esta joven de 20 años se está convirtiendo rápidamente en una de las próximas grandes promesas de la moda. Realmente no es sorprendente en lo más mínimo, porque no solo heredó la buena apariencia de su famosa madre, sino que Kate también contrató a Laila para su agencia de talentos, Kate Moss Agency en el 2018. Laila luego aterrizó en una campaña con Marc Jacobs Beauty y en el 2020 hizo su debut en la pasarela en un desfile de Miu Miu. También consiguió su primera portada de British Vogue en el 2022. El tiempo dirá si tiene tanto impacto como su madre, aunque eso puede ser difícil. A menudo se atribuye a los anuncios de Kate para Calvin Klein el mérito de haber introducido en la moda el look whitefish, y aunque fueron polémicos, la convirtieron en el rostro del estilo héroe chic. A lo largo de los años, desfiló para todo el mundo, desde Burberry hasta Versace, y pasará a la historia como una de las mejores modelos del mundo. Incluso cambió los estándares de altura de la industria, ya que su metro setenta abrió las puertas a modelos de menor estatura que la estándar. Heidi Klum es conocida por ser presentadora y productora ejecutiva de Project Runaway, Making the Cut y Germany's Next Top Model, así como ser jurado de Americans Got Talent durante seis temporadas. Heidi ya era un hombre conocido gracias a su increíble carrera como modelo. La alemana empezó a trabajar como modelo en 1993, un año después de ganar un concurso de entre 25.000 personas para conseguir un gran contrato con Metropolitan Models. Fue portada de casi todas las grandes revistas de moda y desfiló 13 años para Victoria's Secret. Heidi tiene cuatro hijos. El cantante Seal es el padre de los tres más pequeños y también adoptó a Lenny, la niña de la que Heidi estaba embarazada cuando se conocieron. Ella obligó a Lenny a esperar hasta los 16 años para empezar a desfilar, y aunque su carrera está floreciendo con éxito, la joven, que ahora tiene 19 años, compagina el modelaje con la universidad. No podemos negar el nepotismo, ya que Lenny debutó como modelo en una portada de Vogue Alemania junto a su madre, pero no cabe duda de que no dejó de demostrar su valor desde que comenzó. Aunque no tiene la altura de su madre y, por tanto, no es una modelo de pasarela muy conocida, Lenny hace unas fotos preciosas. Tiene acuerdos de belleza con Dior y GHD, y apareció en revistas como Harper's Bazaar Alemania, Glamour Alemania y Flaunt. Jerry Hall empezó a desfilar a los 14 años en Texas, su estado natal, y poco después, dos años más tarde, en 1972, se trasladó a París para desfilar para marcas como Yves Saint Laurent y Thierry Mugler. Su primera gran portada de revista fue en 1975, y en dos años ya había aparecido en 40. En esta época inició un romance con Mick Jagger, con el que tuvo cuatro hijos. Jerry mantuvo su estatus de estrella de pasarelas hasta bien entrados los años 90, y regresó en el 2023 cuando apareció en una campaña de Mugler para H&M. Jerry y Mick se casaron en 1990, tras más de una década juntos, y permanecieron casados hasta 1999. Todos los hijos que tuvieron en común tuvieron sus trabajos como modelos, y Jerry es la única modelo de portada de Vogue que tuvo más de uno de sus hijos en la revista. Su hija, Georgia May, es probablemente la más famosa, ya que firmó su primer contrato como modelo en el 2008, y fue imagen de Versace, Sunglass Hut, Mugler, Chanel, Rimmel London y Hudson Jeans en distintos momentos. Su hija mayor, Elizabeth, también cosechó grandes éxitos, protagonizó campañas para Lancôme y Mango y fue musa de Ritken, mientras que su hijo Gabriel solo hizo algunos trabajos como modelo. Su hijo James apareció en la portada de Vogue Holmes y desfiló para marcas como Burberry, Jimmy Cho y Rag & Bone. Es frustrante que Kristen McMenemy no sea un hombre familiar fuera de los circuitos de la moda, teniendo en cuenta lo enorme que fue como modelo en la década de 1990. Aunque cuando se trata de pasarelas, Kristen es un auténtico fenómeno, algo que Harper's Busser atribuye a su look poco convencional y a menudo andrógino. De hecho, ella lució un look intrigantemente extraño en una época en la que no estaba de moda. Se decoraba las cejas para realzar su belleza única. Este ícono comenzó su carrera en 1985 a los 18 años, y sigue trabajando con regularidad, apareciendo en múltiples ediciones de Vogue solo en el 2023. Ella marcha al ritmo de su propio tambor, pero aún así hizo algunas cosas a la manera convencional, como casarse un par de veces y tener hijos. Incluso dejó de desfilar durante un tiempo para criar a sus hijos, y de hecho su hija Lily también está en el mundo de la moda. La modelo de segunda generación debutó en la pasarela en el 2012, en un desfile de Yves Saint-Laurent, y formó parte de una gran campaña de Marc Jacobs al año siguiente. Entre otros, desfiló para Versace, Charles & Kit y Devalu. Tanto Ming como Aoki y Lee Simons empezaron de niñas a desfilar para Baby Fat, la marca de su madre Kimora Lee Simons. Podría haberse metido de lleno en el mundo del modelaje, pero decidieron ir a la universidad, Ming a la de Nueva York y Aoki a Harvard. Es asombroso que las dos mujeres hayan podido compaginar sus estudios en universidades tan prestigiosas con el modelaje, rompiendo estereotipos. Aoki debutó en la pasarela en el 2021, en un desfile de Payer Moss en la Semana de la Costura de París, y protagonizó una campaña para Tommy Hilfiger, mientras que Ming hizo anuncios para Solo Mio Swing y Skims. Aunque tienen mucho trabajo por delante si quieren alcanzar a Kimora, que firmó un contrato exclusivo con Chanel cuando tenía 13 años. En el mundo del modelaje, Kimora lo hizo todo. Desfiló para marcas como Valentino y Fendi, hizo campañas para Versace y Armani, y apareció en la etapa de demasiadas revistas como para nombrarlas. Y luego está todo el imperio de la moda que creó, y ni siquiera mencionamos a su padre, el cofundador de Def Jam, Russell Simons. Tener un padre modelo es suficiente para poner un pie en la industria, pero tener dos es casi como una vía rápida garantizada. No se trata de desacreditar al modelo Mingus Redous, sino de reconocer a las personas que le pusieron esa cara. Empezaremos por su padre, Norman Redous, estrella de The Walking Dead, al que la mayoría de la gente conoce como actor, pero que cuando era más joven, desfiló para marcas como Prada y Levis. Norman salió con la supermodelo danesa Elena Christensen, y tuvieron a su único hijo, Mingus, en 1999. Elena, una de las grandes supermodelos de los 90, empezó a desfilar a los 9 años, y ganó el título de Miss Dinamarca siendo adolescente, antes de conseguir su primera de muchas campañas para Chanel y una portada en la Vogue británica en 1990. Al año siguiente apareció en el icónico video musical The Wicked Game de Chris Isaac, y se convirtió en la imagen de Prada. Fue uno de los primeros ángeles de Victoria's Secret, apareció en 18 portadas de Vogue y desfiló con uno de los looks más famosos de Versace. Al parecer, Mingus está más interesado en el cine y la música que en el modelaje, pero eso no le impidió desfilar para marcas como Calvin Klein y Tom Ford o aparecer en la portada de Vogue Holmes. Puede que los niños de hoy no lo sepan, pero la modelo Pat Cleveland fue todo un acontecimiento en los años 70. Fue descubierta a finales de los 60, pero como Vogue no quería poner a una modelo mestiza en su portada, se marchó a París en 1971 y dijo que no quería volver a Estados Unidos hasta que la revista pusiera a una mujer de color en su portada. Mientras que Vogue británica incluyó a una modelo de color en su portada en 1966, la Vogue estadounidense no lo hizo hasta 1974, cuando incluyó a Beverly Johnson, con lo que Cleveland regresó a Estados Unidos. Después de que su agente Eileen Ford le dijera que nunca lo conseguiría, Cleveland se convirtió en la primera supermodelo de color del mundo. Desfilando para marcas como Valentino e Yves Saint Laurent, ha sido portada de montones de revistas, incluso junto a su hija Anna, que se ha convertido en una modelo de éxito. A pesar de algunas dudas iniciales, Anna dijo a Vogue en el 2015, Mi madre es inspiradora, pero su legado tenía mucho peso. Siendo su hija pensé, ¿es el modelaje lo suyo o lo mío? En muchos sentidos, fue más difícil para mí en este negocio porque tengo que distinguirme. Anna hizo algunas apariciones como modelo de niña, pero no fue hasta mediados de sus 20 cuando se dedicó a ello a tiempo completo. Es conocida por su expresividad en la pasarela y realizó campañas para Lanvin, Bottega Veneta y Moschino, entre otros. A sus 69 años, Christy Brinkley sigue siendo un ícono. Tiene un aspecto increíble y aún conserva esa increíble sonrisa, la melena rubia y los pómulos carnosos que le hicieron famosa. Seguramente por eso, fue fichada por IMG Models en noviembre del 2013, al mismo tiempo que su hija Sailor Brinkley Cook. Todo un acontecimiento para una mujer de 60 años. Hoy sigue trabajando y se rebeló contra el conocido edadismo de la industria. 30 no es lo que era. Ni siquiera es 50, ni siquiera es 60, ni siquiera es 70. Christy fue descubierta a principios de los años 70. Se convirtió en el rostro de Covergirl en 1976 y apareció en la portada de la Sport Illustrated Swimsuit Edition tres años seguidos a partir de 1979. Más comercial que alguna de sus compañeras, se lanzó con facilidad a otros campos como la edición, la actuación, los negocios y el humanitarismo. Hizo todo esto mientras criaba a sus tres hijos y la más joven, Sailor Brinkley Cook, continuó su camino. Sailor tenía 15 años cuando firmó por primera vez con IMG, y por aquel entonces realizó su primera sesión de fotos para Teen Vogue. No está preparada para aparecer en más de 500 portadas de revista como su madre, pero consiguió una campaña del 2023 para Silk Next Milk junto a sus compañeros del nepotismo Ella Travolta y Brooklyn Beckham para recrear los anuncios de sus padres. Aunque su papel en Stranger Things elevó inmensamente el perfil de Maya Hawke, solo se unió a la serie en el 2019. Para entonces, ya había hecho algunos trabajos como actriz, modelando para All Sands y Calvin Klein, y apareciendo en las páginas de British Vogue. También tenía una buena hoja de ruta para llegar al modelaje, considerando que su madre, Uma Thurman, aterrizó en su primera portada internacional de Vogue a los 15 años. Y su abuela, Nena Von Schleybrook, también fue una modelo exitosa en su apogeo. Maya fue refrescantemente sincera sobre las ventajas que ellas y su padre, Ethan Hawke, le proporcionan, declarando a la revista Vogue Británica. No niego que si no fuera por ellos, hoy no estaría aquí. Pensé mucho en cómo afrontarlo, y una de las maneras era no aprovechar ninguna oportunidad, a menos que estuviera absolutamente segura de que me la había ganado completamente. Puede que siga el camino de su madre, en el que su carrera como actriz eclipse algún día a la de modelo, pero por ahora, Maya tiene un pie en varios mundos. En los años transcurridos desde que empezó a trabajar en Stranger Things, la multifacética Maya protagonizó campañas para Prada, Calvin Klein y Dior. Peter Brandt Jr., que ahora trabaja para IMG Models, realizó campañas para Givenchy y Harper Svassar. Su faceta de modelo se vio eclipsada por su vida personal. Este hombre de la alta sociedad, cuyo padre es un rico empresario y coleccionista de arte, acaparó la atención de la prensa por su moda, su estatus social y por haber sido detenido en el 2016 por su mal comportamiento en estado de embriaguez. Junto a su difunto hermano Harry, que sufrió una sobredosis en el 2021, Peter también inició una línea de productos MAC diseñados para ser unisex y promover la fluidez de género. Los hermanos tuvieron un fuerte modelo a seguir en su madre, Stephanie Seymour, quien se hizo notar por primera vez después de participar en un concurso de Elite Model Management en 1983, cuando tenía 15 años. Stephanie se convirtió en una gran estrella, apareciendo en las portadas de Vogue más de dos docenas de veces y también es conocida por haber sido modelo de Sport Illustrated Swimsuit Edition en numerosas ocasiones. También apareció dos veces en Playboy, fue musa de Alaya y firmó un gran contrato con Esther Lauder a los 45 años. De hecho, sigue haciendo de las suyas a los 55, apareciendo en la portada de la edición de moda femenina de la revista WSJ en enero del 2023.